Hola, te doy la bienvenida. Soy Anael y lo primero quiero agradecer el estar participando en esta nueva edición del Congreso de Geobiología de la Tierra Viva. Bueno, vamos a comenzar. Para ello quiero compartir una presentación que he preparado y espero que se esté viendo en la pantalla. Bien, bueno, como puedes ver, el tema que voy a tratar es la geobiología en la comunicación con la naturaleza. Y, bueno, lo primero quiero contarte un poco del porqué la elección de este tema. Por un lado, creo que fue hacia el año 2002 que descubrí la geobiología de la mano de Daniel Rubio en los talleres que él ofrecía y que sigue ofreciendo. Y luego, por otro lado, en mi trabajo como agrónoma y también por mi curiosidad, todo esto me llevó a explorar las relaciones del ser humano con la naturaleza a un nivel más sutil. Y en todo este proceso me llevó a experimentar lo que es la comunicación con las plantas y con la naturaleza. Y en este proceso, sobre todo en la última etapa, pues los conocimientos y la práctica que tenía con la geobiología, pues me ayudó. La verdad es que me ayudó a, sobre todo, a descifrar y a poner en práctica. Y, bueno, esto es lo que os quiero compartir. Bueno, el objetivo que tengo en este rato que vamos a estar juntos es poder un poco ampliar la mentalidad o la visión acerca de las posibilidades que tenemos los seres humanos para estar en relación con los seres de la naturaleza. Para ello voy a necesitar tocar algunos conceptos, tanto de lo que es comunicación con la naturaleza como de la geobiología, pero sobre todo me voy a centrar en cómo la geobiología nos puede apoyar en este proceso de hacer conscientes nuestras interacciones con lo vivo. Para ello voy a necesitar describir este proceso de comunicación, la hoja de ruta que yo utilizo y, finalmente, quiero hacer una propuesta práctica para que podáis, pues eso, entrenar con un ejemplo muy sencillo. Bueno, voy a comenzar poniéndome un poco filosófica y es con la intención de poder cambiar un poquito el chip con respecto a lo que entendemos por comunicación. Para, si vamos a la sencillez, realmente una comunicación es un intercambio de información. Cuando lo hacemos con la naturaleza, lo que estamos haciendo es intercambiar información con lo vivo, con lo que está vivo. Esto puede suceder en el medio natural y con una gran diversidad de seres vivos. Y yo soy consciente de que esto, la verdad, es que desafía la mentalidad o lo que normalmente se nos ha enseñado, sobre todo, si tenemos una formación científica. Sin embargo, esto no era nada extraño para el ser humano ancestral, digamos, puesto, que cuando el ser humano vivía muy conectado con la naturaleza, digamos que esta relación a ese nivel era como el pan de cada día. Y ahí, bueno, podemos apoyarnos o revisar visiones como el animismo o el sintoísmo o las tradiciones indígenas, incluso el chamanismo, que conciben, parten de la concepción de que toda la naturaleza tiene vida a distinto nivel. El ser humano, bueno, en el chamanismo, por ejemplo, pues se relaciona con lo que llaman los espíritus de la naturaleza, ¿no? Es a ese nivel en el cual está habiendo ese intercambio de información. Entonces, información, claro. Tenemos, cuando nos comunicamos como seres humanos, tenemos como, digamos, muy integrada la visión o nos parece que solo nos comunicamos a través de las palabras, ¿no? Con el lenguaje. Sin embargo, conviene abrir un poquito esta visión, puesto que este intercambio es algo que ocurre más allá de ellas. Debemos también, o hace falta comprender, que la naturaleza es multidimensional. Esta comunicación no ocurre solo a un nivel físico, como cuando tenemos o mantenemos una conversación con una persona, ¿no? Cuando estamos manteniendo una conversación con otro ser humano, con una persona, esta comunicación, este intercambio ocurre en el plano físico, por supuesto, pero también está ocurriendo en dimensiones más sutiles. Por tanto, esta información que se intercambia son tanto palabras, como gestos, como emociones, aromas, sustancias químicas, que vienen también en estos aromas, pensamientos, energía. Podemos decir, de hecho, y es la base que sustenta el poder comprender que nos podemos comunicar con otros seres vivos que no utilizan las palabras o un lenguaje verbal, podemos comprender que el lenguaje básico es de tipo energético y vibratorio. Y que, si estudiamos la energía, podemos observar que ésta se manifiesta en diferentes formas y en variadas frecuencias. Y como seres humanos, tenemos la capacidad de poder sintonizar con estas diversas formas de energía o de frecuencias. En la naturaleza están continuamente ocurriendo estos intercambios de energía. Una cosa es que las percibamos o no. Algunos tipos de energía son más densas y otras son más sutiles. Pero eso no quiere decir que no estén y que no podamos entrar o que no se estén dando esos intercambios o esa interacción. En este sentido, la geobiología es una disciplina que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Pues porque aporta un conocimiento y una conciencia de estos aspectos que tienen que ver con la Tierra, con la biología, con la vida en la Tierra, que normalmente no vemos. Hay un trabajo muy grande, nos ha permitido, nos permite ampliar nuestra conciencia, nuestro conocimiento de cómo son las relaciones que como seres humanos tenemos tanto. con la Tierra en la Tierra en la cual estamos viviendo, esto son las, digamos, todo lo que tiene que ver con lo telúrico, como esas relaciones de lo que viene con el cielo. Y también nos aporta las herramientas para poder conocer estas relaciones. Y en ese sentido, las herramientas, pues, son de diferentes tipos. Tenemos, bueno, y es, además lo fascinante de esta disciplina, me parece, es que aplicando estas herramientas ha ido generando este conocimiento, de tal manera, pues, que ahora ya, pues, podemos comprender y ampliar la visión que tenemos como seres humanos. Esto, bueno, la imagen que está ahí de este ser puede ser un poco metafórica, pero nos puede ayudar a imaginarnos cómo está esta relación. No somos simplemente un cuerpo material separado, ¿no? Tenemos, hay una serie de relaciones con lo que está en el cielo, con lo que está en la Tierra y también a nuestro alrededor. Y la geobiología también, pues, nos permite, nos ha permitido descubrir que hay toda una serie de entramado energético que en algunos casos, pues, nos puede perjudicar estar justo en esas líneas, pues, como son las líneas Harman, Currie o en los cruces, o el hecho de poder detectar si estamos sobre una corriente subterránea, alguna falla, chimenea cosmo-telúrica, bueno, todo este tipo de elementos que tienen que ver con lo telúrico. Esto, la geobiología nos permite detectarlo. También nos ha permitido, en las últimas, digamos, investigaciones, no solo esta parte sutil, hay otra parte que también es sutil, pero que se puede detectar mediante aparatos electromagnéticos, como son los distintos tipos de radiaciones, ¿no? El ser humano, desde hace mucho tiempo, bueno, digamos que había personas con una sensibilidad un poquito más desarrollada y empezaron a utilizar estos instrumentos. Inicialmente eran, se encontraban en la naturaleza, podía ser perfectamente una vara de avellano y estas personas podían detectar, pues, cuáles eran los buenos lugares o buscar agua y ya, actualmente, pues, contamos con otras herramientas, como son las varillas o los péndulos. Aquí tengo una de las mías. Y esto lo que hace es que nos permite, digamos, amplificar y poder sentir desde nuestro cuerpo, amplificando con estos instrumentos, pues, conectar con esta información que nos trae la Tierra, dependiendo también de lo que se quiera, con lo que se quiera preguntar o interaccionar. Entonces, ¿qué rol tiene la geobiología, desde mi punto de vista, para poder explorar la comunicación con la naturaleza? Pues, la manera de utilizar estos instrumentos nos puede apoyar. Y lo que es la preparación y toda la práctica para que el uso de estos instrumentos, pues, realmente sea óptimo, porque, como todo en la vida, requiere un entrenamiento. Vamos a ver también que, bueno, hay también otros aspectos en los cuales nos va a apoyar. Para eso, bueno, quiero presentar, hablar un poquito, hablar un poco más de lo que es el proceso de comunicación. Bueno, esta es una lámina que vengo utilizando desde, bueno, creo que empecé en 2017, que fue la primera charla, así digamos, a un nivel más público, que fue en biocultura, en la cual me apoyé. Y esto es realmente el esquema de comunicación que yo recuerdo que me enseñaban en lengua todos los años, año tras año. Y la única diferencia realmente es que donde pone emisor y receptor, en vez de estar dos seres humanos, pues, simplemente vamos a poner un ser de la naturaleza en uno de los lados. Bueno, en realidad, todos somos seres de la naturaleza, pero bueno, aquí podéis ver que nos podemos comunicar con una planta. He de decir que la mayor parte de mi experiencia respecto a comunicar con la naturaleza viene de las plantas. De hecho, bueno, las plantas y los árboles, puesto que, bueno, dentro de que es, bueno, son seres que no se parecen, digamos, a nosotros, no son tan cercanos como los animales, pero sí que, bueno, contamos, o yo por lo menos, muchas personas sienten una afinidad con ellos, especialmente con los árboles. Bueno, pues, como he comentado antes, en el proceso de comunicación realmente lo que hay es un intercambio de información. Y en este intercambio hay tanto una codificación como una decodificación. Entre medias puede haber contexto, un ruido. Y la geobiología nos puede apoyar, nos puede ser muy útil, especialmente en este proceso de decodificar con el uso de estas herramientas. Bueno, antes de continuar presentando la hoja de ruta, digamos, un esquema, un mapa conceptual que a mí me ayuda tanto para que mi mente racional se aclare y también para acompañar a otras personas, es la espiral de la interacción consciente con la naturaleza, pues, quiero poner, aclarar un poco la diferencia entre estos conceptos de interacción y comunicación que suelo utilizar. Cuando tenemos, estamos interaccionando con otros seres, la relación, digamos, que es bidireccional y estamos asumiendo que estos seres que están interaccionando son inteligentes, son sensibles y existe un intercambio entre ellos, que puede ser tanto a nivel físico como emocional, en el caso, sobre todo en el caso de animales. Y, bueno, en último término va a ser siempre energético o de información. Cuando se produce la comunicación, el matiz que hay es que se toma conciencia de cuál es esa energía o información que se está intercambiando. Hay, de alguna manera, una manera, una forma de descifrar o decodificar esa información, energía, ese intercambio que se está realizando. Es por eso que hay veces que utilizo como sinónimo tanto comunicación como interacción consciente. La interacción, desde mi punto de vista y mi sentir, se está dando muy a menudo entre seres vivos. Otra cosa es que estemos tomando conciencia, seamos conscientes de eso que se está intercambiando, porque en la mayor parte del tiempo estas interacciones son o se quedan a un nivel de lo inconsciente. Con todo este proceso que estoy compartiendo, son como claves o truquillos para que podamos empezar a hacer cada vez más conscientes estas interacciones. Bien, pues esto que estás viendo en la pantalla, os espero, es la espiral de la interacción consciente. Bueno, te la puedes imaginar como un proceso. Eso, ¿vale? Aquí, para poder comprenderlo, digamos que cada paso está diseccionado, pero luego realmente lo que es la interacción, esto puede ocurrir. Hay veces, de hecho, muchísimas veces ocurre de manera muy rápida, muy rápida. Voy a ir explicando cada uno de estos pasos y también comentando cómo la geobiología tiene ahí un papel. Bueno, pues voy a, quiero comenzar por lo que está en el centro, digamos, sería como el paso cero, ¿no? Que tiene que ver con la mentalidad, con cómo pensamos y con las creencias que tenemos con respecto a la comunicación. Yo hasta hace unos años, en mis estudios en la universidad y, bueno, por la educación que tenía en mi casa, pues no pensaba que fuera posible comunicarme con una planta. Entonces, hasta que no tuve mis experiencias, no encontré, digamos, validación o ejemplos de otras personas que lo hacían, no empecé a estudiar, digamos, teorías o paradigmas o formas de concebir el mundo, Bueno, no me empecé a plantear esa posibilidad. Realmente hay una serie de, tal y como las creencias estructuran de alguna manera nuestro, bueno, la vivencia que tenemos de la realidad. O sea, siempre, siempre, siempre hay, tenemos, hay patrones de creencias. La cuestión es poder detectar cuáles son las que nos están impidiendo, pues, desarrollarnos o tener la vida que queremos. En este caso sería poder hacer una interacción consciente. Y, por otro lado, pues, también ayuda, nos ayudaría, digamos, a soltar o poder transformar, poder buscar, sustituir esas creencias que nos limitan, pues, por otras que son más posibilitadoras. En este sentido, pues, la geobiología o todo el conocimiento que nos aporta en la práctica, pues, realmente nos hace pensar que esto es posible. Porque, no solo porque conozcas a otras personas, pues, que son capaces de, pues, de ir a un terreno y que mediante unas varillas, pues, poder localizar dónde está el agua. Esto es una comunicación con el medio, ¿no? Se está obteniendo una información a partir de eso. Cuando tú conoces personas que son capaces de hacer eso y alguien te enseña a utilizar las herramientas o a tener el entrenamiento adecuado para esto vivirlo, pues, evidentemente, pues, empiezas a vivir en tus propias carnes que esto es posible, ¿no? Que la interacción con lo vivo en el medio natural es posible. Todo, como decía, ¿no? Pues, todo este cuerpo, digamos, de pensamiento que además es muy práctico, que ofrece la geobiología, pues, tiene un efecto muy positivo en toda esta parte de empezar a abordar esta exploración, pues, con una mente que nos permita, por lo menos, plantearnos la posibilidad. Bueno, una vez que vamos, esto, bueno, esto de la mentalidad, esto es algo, digamos, forma parte un poco de mi trabajo de divulgación, ¿no? El poder dar posibilidades, ¿no? Cuando queremos vivir una experiencia de interacción consciente, bueno, pues, un primer paso es el de prepararnos. En esta preparación yo la concibo tanto para lo que es el momento, por ejemplo, para la práctica que vamos a hacer ahora en unos minutos, como, digamos, un poquito más a largo plazo, puesto que, como todo instrumento del fin y al cabo, el instrumento para comunicar, para la integración somos nosotros mismos y, además, a todos los niveles. Entonces, no solo es el cuerpo físico, es también tomar conciencia de todas nuestras otras dimensiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, este primer paso es muy importante y tiene en cuenta, pues, varios aspectos y que, además, están en relación con la geobiología. Nos puede ayudar, bueno, antes de comentaros todo el tema de enraizar, ¿no? Ya solo el poder manejar o tener un entrenamiento en el uso de péndulos o de varillas, pues, nos puede dar pistas, por ejemplo, para elegir un lugar adecuado para hacer la interacción, puesto que, ya que contamos con este conocimiento, puede haber lugares alterados, pues, que a lo mejor no nos faciliten ese estado de calma y de centro que necesitamos para facilitar ese proceso de integración. También podemos preguntar, preguntarnos, acercar si es el momento adecuado. En ese sentido, sería tan fácil, pues, como preguntar con la varilla, ¿vale? Para esto, bueno, estoy dando por hecho, puesto que esto es un congreso de geobiología, que, bueno, las personas que están escuchando, quizá, ¿no? Pues, ya tienen cierta experiencia con la utilización de estas herramientas. Hay que tener en cuenta que, como he dicho antes, requieren un entrenamiento y conviene tener un acuerdo previo en cuanto a la utilización de la herramienta, en concreto la varilla. Debemos tener bien claro qué significa para nosotros un sí o un no. Y, bueno, para esto, bueno, digamos que haría falta ese entrenamiento previo, ¿vale? La cuestión de enraizar es, bueno, tanto, bueno, la imagen evoca lo que es la conexión a tierra, tanto, de hecho, facilita tanto lo que es la conexión directa, el hecho de estar descalzos, por aquello de, digamos que la corriente de electrones libres en el cuerpo, incluso, pues, estos... Hay veces que tenemos exceso de electricidad estática, que nos hace estar incómodos, ¿no?, o nerviosos. Bueno, pues, el hecho de tocar tierra, tanto literalmente, como a un nivel un poco más metafórico, el hecho de sentir cómo estamos en conexión con la tierra, más a un nivel energético. También sentirnos enraizados y conectados con las sensaciones en el cuerpo físico. Este entrenamiento es muy útil para hacer conscientes las interacciones. Bueno, por otro lado, también está la... bueno, el enraizar en lo que es la metáfora con respecto a nuestros hábitos. Cuando tenemos ya la costumbre, ¿no?, de... pues, estar en contacto, en conexión con nosotros mismos y tenemos ciertos hábitos de autocuidado, prácticas meditativas, pues, de escucha... Tenemos, de alguna manera, pues, en nuestros calendarios, ¿no?, clara cuál es nuestra disponibilidad, tanto para nosotros mismos como para salir a la naturaleza. Pues, de alguna manera, enraizar todos esos hábitos también va a facilitar que estos intercambios conscientes de información, pues, se den cada vez más, de manera más fácil. No es lo mismo hacerlo de uvas a peras, pues, que hacerlo con una regularidad. Y de ahí esta palabra clave de enraizar. Bueno, una vez que, digamos, que estamos entrenados en nuestra práctica, bueno, en el caso, por ejemplo, de... pues, de nuestra, digamos, nuestra pericia, ¿no?, a la hora de utilizar péndulos y varillas, ¿no?, ya lo tenemos... bueno, entrenamos, ¿no?, somos regulares con esto, pues, ya, digamos, nos podemos... nos enfrentamos, hemos decidido, nos enfrentamos al momento, ¿no?, pues, queremos conectar, por ejemplo, con esta planta, como que la tengo aquí para luego el ejemplo, ¿no? Y el siguiente paso es el que llamo sintonizar. Para lograr sintonizar con otro ser, digamos que hay como unas llaves. Y hay dos de ellas muy importantes. Una de ellas, bueno, la principal tiene que ver con un sentimiento de apreciación y de amor o respeto. O sea, tiene que ver muchísimo la actitud con la cual nos enfrentemos. Y otra llave también es la atención, porque donde ponemos nuestra atención, ahí estamos poniendo el foco, estamos dirigiendo nuestra energía. Entonces, si ponemos la atención y una intención de respeto y amorosa, esto va a facilitar entrar en ese proceso de sintonizar. Nosotros somos seres electromagnéticos, tenemos, digamos, nuestro campo, y seres vivos, pues, como esta planta, también tienen su campo. A un nivel físico, bueno, esto se puede comprender solo por el movimiento de los fluidos en los vasos conductores. Hay también, digamos, intercambios de información a otros niveles. Pero la idea es, desde esa actitud de respeto, y bueno, algo importante también, es partiendo con este respeto siempre de un permiso. Porque yo, la verdad, es que me acerco a un árbol o a esta planta como si me quisiera acercar hacia otro ser humano. Normalmente no abordamos ahí, ¡pum! Sino que, bueno, hay, digamos, un acercamiento, ¿no? Como hay, de alguna manera, una petición de permiso. Entonces, una vez que sentimos que ese permiso está, nos va a ayudar mucho la respiración y encontrar un ritmo. La respiración es una llave que nos ayuda a conectar con nosotros, tanto con una conciencia interna, y luego también a tomar conciencia de nuestro corazón. Porque en esto de sintonizar y conectar el corazón podemos estar descubriendo que juega un rol muy importante, como, digamos, como un órgano de percepción. Nuestra sociedad le da mucha importancia al cerebro y es realmente muy útil, pero no se le ha dado tanto, se está descubriendo quizá, o redescubriendo más recientemente, cómo el corazón es realmente una antena, ¿no?, que recibe conocimiento. El lenguaje, la verdad, es que sí que recoge este tipo de cosas cuando decimos, bueno, ¡ay, es que me ha dado una acorazonada! Cuando te ha dado esa acorazonada es porque, de alguna manera, el corazón ya ha percibido una información que a lo mejor no estaba muy explícita, ¿no?, en el medio. El corazón genera también un campo electromagnético que es muy potente y cuando se está dando la interacción a un nivel físico, este campo, que se une también, bueno, porque distintos órganos también generan su campo. Todo esto configura, digamos, un campo más amplio, pero bueno, en concreto el corazón entra en contacto con la energía del otro ser y entonces está recibiendo realmente información. Hay un momento en el cual, con la respiración, con esta actitud, permitiéndonos el momento, pues encontramos un ritmo y logramos poner ese endial, ¿no?, de la radio y que se oiga, ¿no?, entrar en la misma frecuencia. Esto, bueno, esto que está en la diapositiva es una inspiración que me llevo, tengo ahí la fecha porque hace ya un tiempo, más de diez años, ¿no?, y vine así un poco en forma de poema cuando yo estaba explorando lo que es la interacción y decía así, yo exhalo mientras tú me inhalas, yo inhalo e inspiro tu exhalación, tú entras en mí, yo entro en ti, encontremos nuestro ritmo, la danza de nuestra respiración compartida. Y es que realmente la respiración, tanto como metáfora como proceso fisiológico, nos permite entrar en esta sintonización, en este solapamiento de campos de información que ocurren en la interacción. Y esto nos lleva inmediatamente al tercer paso de la rueda, de la espiral, que es el de la interacción en sí mismo. Aquí se está dando una vez que estamos ya en conexión, en esta interacción, el intercambio es bidireccional. Yo estoy emitiendo como estoy, como soy, como me encuentro y el ser también. Ahí, digamos, un solapamiento de estos campos de información y de energía. Bueno, puestos de imagen para que, bueno, en el sentido del paso cero, de la mentalidad, podemos percibirlo de distintas maneras. No tiene por qué ser exactamente así, pero, pero bueno, es algo que quizá nos puede ayudar a imaginarnos lo que ocurre, ¿no? Cómo esos campos se están solapando cuando se está produciendo esta interacción. Y es en esta interacción en la que está ocurriendo el intercambio de información. Y es aquí donde, bueno, como seres humanos, ya que tenemos lenguaje y capacidad de raciocinio, es donde nos podemos atrever a preguntar. La interacción es es deliciosa y perfecta ya solo con que nos quedemos en ese estado de presencia y de conexión con otro ser. Pero, bueno, pudiera ser que nos atrevamos a hacer alguna pregunta. Y a mí me gusta decir, ¿no? Que cada pregunta es como una linterna que puede iluminar o nos puede traer respuestas. Entonces, todo esto juega un importante rol en todo lo que es la parte de la decodificación. Porque en este arte de preguntar, dependiendo de cómo preguntemos y qué tipo de preguntas hagamos, pues vamos, podemos obtener diferentes tipos de información o de respuestas. Podemos hacer preguntas abiertas. Estas son las que se formulan de tal manera y nos van a poder traer un abanico muy amplio de información. Algunos ejemplos que podríamos hacer cuando estamos interaccionando son estos que están en la pantalla. Podemos preguntar directamente ¿qué mensaje tienes para mí? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Dónde hay un bloqueo? ¿Cómo lo podríamos liberar? En el caso de que sea un vegetal a quien estamos preguntando, pues podríamos preguntar sobre cómo está el crecimiento de las raíces. en este caso la información va a venir de una manera integral, digamos, según como seamos cada uno, pues lo vamos a poder recibir por distintos canales. Tenemos los cinco sentidos clásicos y luego también tenemos una serie de sentidos internos, todo el sistema propioceptivo, interoceptivo y de manera que cuando, por ejemplo, yo hago esta pregunta de cómo está el crecimiento de tus raíces, en ese estado de tranquilidad y de presencia, pues puede ser que yo sienta algo, por ejemplo, en mis plantas de los pies y esto de alguna manera lo relacione con lo que son las raíces, puedo tener una sensación de bloqueo, puede ser que aparezca en mi mente una imagen de las raíces e identificar algo que me llame la atención en algún lugar determinado, puede ser que note a un nivel de escuchar en mi cabeza pues mis raíces están bien, hay personas que reciben así. Hay veces que simplemente es como un sentimiento algo intuitivo, que viene así como una intuición que simplemente sabes las raíces están perfectas o no, están llenas de encharcamiento, bueno, digamos que en este caso la información viene toda junta y requiere un entrenamiento para poder ir descifrando, decodificando esa información que viene. Cuanto más practiquemos más vamos a conocer cuáles son nuestros canales de percepción preferentes. por otro lado también podemos hacer preguntas cerradas que son aquellas que al formularlas obtendríamos una respuesta de sí o no y aquí es donde la geobiología y estos instrumentos nos pueden apoyar muchísimo. ¿Por qué? Porque fácilmente si ya tenemos un entrenamiento en nuestro convenio con la varilla o el péndulo pues vamos a poder descifrar si es un no o es un sí dependiendo de cuál sea el convenio que es válido para cada una de nosotros de nosotros de nosotras o de nosotros entonces ¿qué tipo de preguntas podríamos hacer? Pues aquí hay algunos ejemplos bueno el primero la primera ya le he comentado antes preguntar si tenemos permiso para este encuentro para esta interacción en el caso de una planta pues podríamos preguntar también pues si está en un lugar adecuado para crecer o para florecer o para fructificar por ejemplo podríamos preguntar si necesita más luz si necesita un riego en ese momento si por ejemplo estamos pensando que a lo mejor tenemos no sé un abono orgánico pues podemos preguntar si ese producto es adecuado para la planta si es adecuado en ese momento podemos incluso afinar hasta hasta el poder determinar la dosis también podríamos preguntar si necesita un trasplante o una maceta más grande aquí el rango de preguntas que se pueden hacer pues es infinito depende también pues de la necesidad o del tipo de información que estemos buscando se podrían también preparar esquemas para poder afinar por ejemplo por ejemplo si queremos llegar incluso hasta el punto de determinar cantidades por ejemplo y entonces es aquí donde la geobiología creo resulta muy útil en los acompañamientos que la mentoría que realizo con otras personas hay parte del entrenamiento también está en poder sentir en el cuerpo pues esa respuesta afirmativa o negativa esto requiere más entrenamiento para que bueno pues si no tenemos a disposición nuestra varilla pues podamos ir ya también identificando pues como como podemos comprender o descifrar un sí o un no por las sensaciones que tengamos en el cuerpo ¿vale? y esto forma parte también del entrenamiento y bueno una vez que estamos en ese proceso en ese ratito que estamos en interacción pues el siguiente paso sería decodificar o expresar ¿no? qué es lo que cuál ha sido la vivencia para poder traer a la consciencia esa esa información cuando cuando hemos realizado preguntas cerradas y hemos utilizado estos instrumentos pues bueno es tan fácil como después de preguntar pues tomamos nota vamos haciendo podemos tener una lista de preguntas incluso ya preparadas previamente y simplemente ir escribiendo pues sí o no bueno la respuesta que dé o los datos que vayamos obteniendo en el caso de que las preguntas que hagamos sean más abiertas y aquí es donde he dicho que la información bueno viene a veces muy mezclada y no siempre es tan fácil decodificar bueno yo he encontrado que hay distintas vías que a mí me ayudan mucho para poder digamos lo que yo llamo imprimir imprimir el mensaje ¿no? y a mí me ayuda personalmente tanto la escritura automática fluida ¿vale? simplemente coger el lápiz o el bolígrafo y empezar a escribir bueno pues siento que en esta comunicación la planta me o estoy he percibido que papapapa y hay veces que en ese proceso de escribir empezamos a tomar conciencia de lo que ha estado ocurriendo también me es muy útil en expresar con colores o gráficamente dibujar esto lo que está puesto en la pantalla es un ejemplo de una interacción con la madre selva y bueno ha habido veces en los que la interacción en la naturaleza ha venido en forma de sonido no han sido las más frecuentes pero sí me ha pasado en la naturaleza y he necesitado cantar bueno incluso silbar de hecho para poder luego recordar la melodía que salía pues bueno hay veces me es útil también llevar a veces el teléfono a una grabadora si es teléfono en modo avión y en ese caso recuerdo pues que silbé y cante esa melodía que había recibido de ese lugar en el que en el que estaba hay veces que cuando estamos en contacto pues nos surge un gesto o sea puede haber también un movimiento y todo esto nos trae información en cualquier caso se trata de expresar y este proceso creativo nos trae conciencia de lo que está pasando en esa interacción bien y para para terminar bueno siempre como todo esto es un proceso y igual que tiene unos pasos para iniciarlo pues también tiene unos pasos para completarlo siempre bueno se da las gracias al otro ser por este intercambio incluso bueno si va a ser un ser con el cual vayamos a tener más encuentros bueno pues se puede manifestar nuestro compromiso de continuar la relación y bueno y hay algo importante bueno antes de bueno antes de eso completar podemos dar las gracias dar por terminada esa interacción y de hecho volvemos a poner nuestra conciencia en nuestro ser en nuestro cuerpo físico es importante bueno yo de hecho me suelo repetir pues yo soy mi nombre con todos mis apellidos para volver a estar en la conciencia de yo soy de quien yo soy vale y de alguna manera aunque bueno va a seguir habiendo estos intercambios inconscientes pero bueno a nivel de conciencia ya mi conciencia va a estar puesta con el foco desde desde mí y bueno y el último el último paso el número 5 tiene que ver con pongo ahí con responder o tener una acción coherente bueno lo que es la respuesta puede ocurrir en el propio en el propio en la propia sentada digamos con la con la planta con el ser con el cual estemos comunicando evidentemente si yo percibo algo hago una pregunta percibo una respuesta la estoy interpretando esto puede me puede dar pie a hacer otra otra pregunta esto es como si fuera una conversación lo que pasa con una persona lo que pasa que ocurre sin palabras una vez que termina el proceso de interacción hay veces por ejemplo si yo echo la pregunta a la planta necesitas más agua o necesitas un riego lo suyo es que a esta interacción le siga una acción coherente es que yo me vaya a por mi regadera bueno o lo que sea y cumpla lo que pues lo que lo que me ha sugerido el ser esto primero nos hace ser coherentes con bueno con nosotros mismos con lo que hacemos y también con el otro ser y va a facilitar la relación con ese ser porque si no de alguna manera es como que bueno que perdemos credibilidad entonces bueno esta imagen la quería poner ya no solo por este ejemplo con el riego sino también para recordar que bueno todo esto es un proceso digamos que es iterativo por eso es una espiral la podemos repetir infinitamente con distintos seres en distintos momentos en cualquier caso es importante regar esta esta habilidad hay personas bueno de hecho no lo he dicho al principio pero esta esta charla a lo mejor para personas para las cuales pues no aporte demasiado digamos esta estructura con tantos pasos porque les sucede de forma muy fluida y muy natural pero yo soy consciente que para todas aquellas personas que bueno quizá tengamos un componente más racional o mental el poder ir descifrando y ir teniendo estos pasos pues puede llegar a ser de utilidad de hecho así me lo han manifestado personas a las que acompaño entonces bueno pues ya vamos a llegamos a la práctica con esto quiero que terminemos esta charla y bueno para que puedas ponerte con ello te comento lo que vas a necesitar para poder hacerlo hacerla bueno pues la puedes hacer en tu casa si estás si tienes alguna maceta por ejemplo para hacerlo con una planta si estás tienes posibilidad de salir al campo también lo puedes hacer de todas maneras yo he encontrado en mi caso bueno y en los procesos de mentoría que es muy útil hacerlo en digamos en un espacio que sea para ti seguro cómodo digamos y donde te puedas permitir un rato de tranquilidad como te pongo en el último lugar además reservar un rato para ti donde no te vayan a llamar a puerta y no te vayan a interrumpir aparte de la planta pues te recomiendo tener si tienes tus varillas o tu péndulo lo que tú prefieras porque te voy a sugerir en algún momento preguntas de tipo cerrado para que las utilices y luego también viene bien tener papel para poder un cuaderno para poder apuntar y lápiz o bolígrafo y colores por si tú de alguna si eres de las personas que percibes o pues a través de colores o de formas de una manera más visual pues que lo puedas plasmar en el papel bueno pues si necesitas quizá necesites pausar la grabación tómate el tiempo que necesites y en cualquier caso bueno pues nos vamos a preparar para este ejercicio de interacción bueno pues pues estoy estudiando por hecho que ya estás en un lugar tranquilo y tienes cerca de ti a un ser con el cual quieres interaccionar entonces vamos vamos a comenzar bueno vamos a comenzar antes antes de nada bueno tomando primero tres respiraciones profundas con cada respiración vas a permitir tu cuerpo que tu mente se vaya relajando y en este momento te voy a invitar a que cojas tu varilla y o tu péndulo y te preguntes si si este es un momento adecuado para realizar la interacción te doy el permite a ver que respuesta te llega y también puedes preguntarte si este es un lugar adecuado si estás en un lugar neutro o que facilite tu interacción en caso en caso de que las respuestas a estas preguntas sean afirmativas pues te invito a continuar con con el ejercicio en caso de no haber sido así pues simplemente puedes buscar otro momento sin si la respuesta negativa ha sido con respecto al al tiempo y y si y si el lugar no es el adecuado pues te invito a que decidas otro y y continúes y hagas lo mismo bueno vamos a dar por supuesto que que estás en el momento en el lugar adecuado y entonces vamos a comenzar enraizando cada uno consigo el mismo para ello te invito a que comiences a a respirar cuando tú lo sientas permitas que los párpados se cierren cerrar los ojos y a través de la respiración que vayas entrando en contacto con las sensaciones en tu cuerpo físico con cada exhalación vas a permitir que cualquier preocupación nervio miedo cualquier emoción que en este momento pueda estar pesando pues vas a permitir exhalarla y soltarla y con cada inhalación vas a permitirte llenarte de confianza en este proceso confianza en tu capacidad para interaccionar de forma consciente contigo mismo y con un ser vivo mientras continúas respirando a tu ritmo cada vez de una forma más relajada te voy a invitar a que tomes conciencia que prestes atención a las sensaciones en el contacto con el asiento donde estás esta sensación de peso también pongas poco en lo que notas en las plantas de los pies en el contacto de los pies con el suelo donde estás voy a invitarte ahora que imagines como como comienzas a enraizar como si fueras un árbol puedes imaginarte como unas raíces de luz crecen desde las plantas de los pies también puede ser desde la base del coxis y estas raíces te permiten profundizar en tu conexión con la tierra según van penetrando en profundidad también te están permitiendo entrar en un proceso de conciencia cada vez más profundo de tus sensaciones desde esta conexión tienes la total confianza de que estás creando se está creando un espacio seguro y protegido para estar en conexión contigo mismo contigo contigo misma y también para la interacción con el ser que deseas realizar a continuación manteniendo esta conciencia de conexión este enraizamiento en la tierra este enraizamiento en el cuerpo te invito ahora a llevar las manos a la altura del pecho y a tomar conciencia de los latidos de tu corazón permítete tener la certeza de que desde aquí desde este corazón vas a poder percibir y descifrar la información de los seres vivos o del ser vivo con el cual desees entrar en relación bien puedes mantenerte en este estado respirando tranquilo y percibiendo los latidos del corazón todo el tiempo que necesites si es así podrías parar pausar la grabación de este ejercicio si estás ya preparado o preparada te invito ahora a que abras los ojos y manteniendo este estado enraizado y centrado en conexión con la tierra con tu corazón con tu ser manteniendo este estado te invito a que dirijas tu atención ahora al ser con el cual quieres interaccionar para ello lo primero dirige puedes dirigir tu mirada puedes mantener cierta distancia y lo primero que vas a preguntar es si cuentas con el permiso para tener este encuentro para ello te puedes apoyar con tu péndulo o con tu varilla puedes simplemente preguntar y esperar forma relajada formulas la pregunta interiormente respiras y facilitas en ti mismo un estado de vacío mental y simplemente esperas a que el péndulo o la varilla te den la respuesta y en el caso de que la respuesta sea afirmativa pues te invito a continuar me gusta comenzar observando observando la planta para ello puedes dirigir tu mirada y tu atención a los diferentes detalles y permitirte apreciar su belleza ten en cuenta que igual que tú estás mirando puedes también hacerte visible permitir que este ser también de alguna manera esté percibiendo aunque a otro nivel ya sabemos probablemente si es una planta con quien estás interaccionando no tiene esos ojos físicos lo cual no quiere decir que no sean especialistas en captar radiación electromagnética pues también te invito si lo deseas a que con cuidado te acerques y toques suavemente permitas también percibir con el tacto como es la superficie de las hojas como es la sensación de tocar los tallos en este caso también puedes quedarte el tiempo que desees pues pausar también la grabación si deseas quedarte y deleitarte todo el tiempo que quieras en cualquier caso mientras estás observando contemplando o tocando podrías incluso acercarte a oler en cualquier caso te invito a que tomes conciencia también de las sensaciones que aparecen en el cuerpo y quizá si en el momento que aparezca algo muy señalado si lo sientes te invito también a tomar nota tu cuaderno de notas bien cuando cuando así lo sientas simplemente puedes quedarte con los ojos cerrados percibiendo sintiendo estando en presencia con con este ser puedes mantenerte así simplemente en un estado de presencia y de escucha por el tiempo que desees regalarte este tiempo es algo muy interesante porque a menudo en este caso las plantas pueden llegar a revelarnos información simplemente o hacernos algún regalo te invito a que esto lo experimentes en alguna ocasión pero para seguir con el propósito de este ejercicio desde este estado te voy a invitar a que realices formules una serie de preguntas con los ojos cerrados simplemente te invito a que a que preguntes si la planta o este ser tiene algún mensaje para ti y te tomas el tiempo que necesites y haces el espacio para percibir o recibir algún tipo de respuesta si es la primera vez que realizas este ejercicio no te preocupes si no te viene nada si no tiene por qué venir nada muy sofisticado puede ser simplemente algo muy sencillo simplemente una sensación en cualquier caso si hay algo que notas o sientes te invito a que lo apuntes en el cuaderno bueno y ahora vamos a poner en práctica es formular alguna pregunta para utilizar las varillas o el péndulo la herramienta que tengas contigo te invito a que realices esta pregunta si está en un buen sitio para para crecer cuando recibas la respuesta la respuesta la apuntas la siguiente pregunta que quiero que formules es ¿dónde estás? ¿recibes suficiente luz? y apunta la respuesta que recibas y ahora a continuación preguntas ¿necesitas un trasplante? y ahora apunta la respuesta ¿necesitas más agua? ¿necesitas más agua? vale pues tomas notas de todas estas preguntas y bueno vamos a ir ya completando el proceso te invito a que vuelvas a mirar con los ojos abiertos a la planta y que bueno le muestres internamente tu agradecimiento por esta práctica por este momento que habéis compartido le das las le das las gracias si si tienes intención de volver a comunicar en otro momento pues puedes decirlo comunicarlo así si no pues simplemente te despides dando las gracias vuelves de nuevo la atención hacia hacia tu ser pues incluso separarte un poco físicamente de la planta internamente te dices que este proceso de interacción se ha completado y que vuelves a llevar la conciencia donde es la conciencia en tu ser puedes repetir internamente yo soy con tu nombre y apellidos invito a repetirlo tres veces y y ya está poco a poco abres los ojos y bueno este es el momento si no has tomado antes nota pues este es un buen momento para para escribir todas aquellas sensaciones o información que has recibido de la de la planta de la planta del ser que con el cual hayas querido interaccionar y bueno pues por mi parte esto esto es todo espero que te haya bueno voy a dejar bueno quiero darte las gracias por tu atención por este rato que hemos pasado juntos y bueno para despedirme voy a dejar de compartir y nada simplemente darte las gracias te invito si te ha gustado te ha llamado la atención esto a que sigas explorando en tu relación con los seres que te rodean y bueno si en algún momento te gustaría vivir este proceso con acompañamiento pues decirte que bueno puedo compartir mi experiencia contigo y bueno darte a lo mejor algunas claves en este en este proceso puedes localizarme en mi página a través de mi página web que se llama cultivandome.es también estoy en redes sociales y nada esto es todo muchas gracias por este tiempo y a la organización del congreso por permitirme participar y compartir todo esto hasta la próxima conmigo conmigo